¡Viva México! ¡Payez Jr. Margarito! ¡Ya sonó la campana! ¡Vámonos de campana, campana y de esquina a esquina! Maromero no está en su peso, él es más chico que Margarito. Hacer esta pelea es suicida para Maromero. ¡Un minuto, poquito más! ¡Muchas gracias! ¡Margarito se va a la lona! Lo que usted observa son los 60 segundos más largos en la vida de Lorena. ¡Golpe a hacerlo! ¡Está rotiado! 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 Es el round 6 de la pelea y su esposo, Tony Margarito, sobrevive de milagro el round. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¿Qué onda, Tony? ¡Mi cumpleaños! ¡Vamos! 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 Me di contra una persona de élite, me di contra una persona que pega durísimo! Porque Antonio Margarito se lleva la victoria por decisión unánime y se perfila ahora para enfrentar al hermano del Canelo, Ramón Álvarez. ¿Habrá pelea entre ustedes? Bueno, pues todo puede pasar, yo creo que si se arreglan y todo, yo pienso que sí, ¿por qué no? Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.